Juan Román Riquelme estará rondando algún gol en la cabeza del Cata Díaz. Centro que viene, estaban sacando el rebobado, penal, penal para Boca. Penal, el árbitro vio infracción allí, en el primer palo señoras y señores. En el arco está Cristian Campestrini, va Riquelme por el segundo de Boca. Ahí va Riquelme, gol, gol.